Continuamos con más información aquí en Buenos Días, Perú. Vamos con lo que ocurrió con el INPE. Trasladaron a 13 peligrosos internos otras cárceles de Piura. El ministro de Justicia ha indicado que se trabaja en un plan para nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad. Fuerte y claro, nombre completo, Castro Rosén Virgo Ney, delito, organización criminal. 13 reclusos de alto peligro en Piura fueron trasladados a diferentes penales de máxima seguridad. Al lugar llegó Eduardo Arana, titular de la cartera ministerial de Justicia, quien indicó que están planificando la construcción de varios penales de máxima seguridad. Dentro de nuestra propuesta le hemos presentado al Ministerio de Economía que está para aprobación tres megapenales. Tras ser cuestionado sobre los casos de corrupción y colusión dentro de los penales, Javier Yaque, jefe del INPE, indicó que están tomando férreas medidas para detenerlo. Cuando nosotros administrativamente determinamos irregularidades, actuamos de inmediato. Nuestra gestión ha destituido el año pasado a casi 50 servidores, más del doble del año anterior. De esta manera, las autoridades continúan trabajando en su labor para combatir el crimen organizado dentro de los penales.